La escuela toma el nombre de Pancho Lazo en el 87 y yo entré aquí en el año 79. Cuando yo entré, ya directamente en este edificio, el edificio como espacio biblioteca estaba formado, lo que estaba cerrado. Entonces tampoco había un horario destinado a abrir la biblioteca, ni un horario de profesores que estuvieran al cargo de la biblioteca, para nada. Pero me entró curiosidad y vi, pues los volúmenes eran pocos, los volúmenes que había eran pocos. Sí es cierto que teníamos una cantidad de libros antiquísimos, que muchos de ellos rondan el siglo y medio. Entonces esos libros están ahí cerrados por ahora y creo que van a seguir cerrados por ahora. Pero bueno, se puso en pie la biblioteca con el esfuerzo de algunos compañeros que me ayudaron. Bueno, se empezó por supuesto a hacer un listado, a catalogar los libros y se empezó ya con el sistema de, pues todo lo que conlleva abrir una biblioteca, diseño de fichas de préstamos, diseño de fichas de lectura. Y más tarde, cuando ya tuvimos informática, informatización de la biblioteca. Y entonces, bueno, me gustaría después enseñarles la parte, digamos, museística de la biblioteca, que también tenemos. Pues por ahí el primer ordenador, cuando dejó de funcionar el primer ordenador, que tuvimos. Y otras muchas cosas que tenemos por ahí, formando parte como de un museo. Porque eran elementos que han pertenecido a la escuela, digamos, antes de estar situada en este lugar donde está ahora. Se daban diferentes materias y se daban física, se daba química. Y entonces son, pues, tratados de física, tratados de química, por supuesto historia, por supuesto historia del arte. Pero que hay una variedad de temas y son libros que forman parte de colecciones, incluso hasta de 40 volúmenes, muy interesantes. Y por ser tan interesantes, los tenemos bajo llave porque no queremos que se trunquen y que desaparezca ninguno. A día de hoy la biblioteca tiene unos 7.700, diría yo, por ahí, por ahí. Y es una biblioteca que está especializada en historia del arte, en arte, en general. Muy específica, yo te diría que en la isla, porque no me atrevo a decir en las islas, pero bueno, en la isla es la biblioteca más especializada en arte que hay. Todas las materias que se imparten en el centro las tenemos aquí, pero no solamente la biblioteca ha estado destinada a manejo de alumnos. Es decir, a comprar volúmenes para el manejo de los alumnos. Hay colecciones muy específicas, como por ejemplo el Franco María Ricci, que eso no lo manejan los alumnos. Pero que hemos considerado que la biblioteca tenía que tener unos fondos buenos y muy específicos. Te estoy hablando de cuando he tenido todo el apoyo de los equipos directivos, en todos los sentidos. A nivel económico nunca me pusieron traba para seleccionar y entonces se podían comprar volúmenes muy caros. Incluso hay obras que están descatalogadas y que ahora valen muchísimo. Los anuarios que están descatalogados los tienen ahí detrás. Y muy específicos, bueno, pues todo tipo de enciclopedias de la rama artística y todo tipo de temas específicos de muebles, de fotografía, de diseño, de textiles. Es decir, todas aquellas materias que componen hoy en día lo que son las enseñanzas de arte. Hoy se llaman artes, plásticas y diseño. Solamente ha habido determinados casos de determinados profesionales que han querido consultar algún libro que fuera no lo encuentran. Entonces, previo autorización de la dirección y conocimiento de los encargados de la biblioteca, pueden venir a consultarlos aquí. Nunca sacarlo fuera, porque lo que nos ha costado tanto poner en pie, queremos conservarlo. Dada las características del centro, no solamente es un espacio donde se viene a ejercer lo que es la biblioteca de lectura y tal, sino que incluso, como tenemos aquí casi todos los volúmenes de las diferentes especialidades, incluso las clases se dan aquí. Muchas clases se dan aquí. ¿Por qué? Porque al profesor le es más fácil venir aquí y que los alumnos estén manejando continuamente la bibliografía que tenemos aquí. Y aparte de eso, por espacio amplio, pues se hacen los claustros aquí. Para mí es mi templo y lo sigue siendo. Y espero que con la crisis no se venga abajo un trabajo que ha costado tantísimo poner en pie, con la colaboración del profesorado, pero que ha costado mucho tiempo, esfuerzo, cariño y dinero poner en pie. Y qué más te puedo decir, que como espacio es un centro que está pensado arquitectónicamente, cada espacio para lo que iba a estar destinado y como verás, un espacio con mucha luz y bueno, yo creo que bastante agradable. La construcción del edificio, si nos remontamos a mirar toda la documentación antigua de la escuela, siempre los profesores de la escuela estaban pues clamando que se hiciera un edificio específico, porque la escuela pasó por distintas ubicaciones, la mayoría de ellas pues no acordes con las enseñanzas que se daban, hasta que por fin las negociaciones de la cesión del solar empezaron por los años 60, la década de los 60, y hasta que, bueno, pues culminó con este edificio maravilloso, uno de los edificios arquitectónicamente más destacables de la isla, un edificio que como escuela de arte, no sé si peco en decirte que es el más bonito de Canarias, de las escuelas de arte, porque está pensado con amplios espacios, con mucha luz y con adecuación a las enseñanzas que se iban a impartir. Tenemos un hall enorme que ha servido siempre para exposiciones, distintas exposiciones, no solamente las exposiciones anuales que tenemos aquí de los trabajos de los alumnos, sino exposiciones de personajes importantes que han venido a exponer aquí en el hall de la escuela, tenemos un salón de acto maravilloso, una biblioteca maravillosa, aulas siempre con mucha luz, dado que nuestras enseñanzas son pues mucho dibujar, mucho trabajar, y es un edificio con una zona jardinada que siempre estuvo, pero que se ha tenido ahora desde hace unos años para acá mucho interés, y en ese sentido el director de la escuela actual, Manuel Perdomo, ha tenido mucho interés en el jardín, y pues esa zona jardinada también es muy agradable para los alumnos que dibujan o que descansan o que comentan, porque sabes que los alumnos de arte son como muy peculiares, ¿no? Y sí, pues comparten mucho y disfrutan mucho de la luz y del paisaje. Diría que la figura de Pancho Lazo ha estado y sigue siendo un personaje desconocido, para el trabajo que hizo y para las características de su obra. Yo destacaría a nivel personal de Pancho Lazo el tesón tan grande, porque saliendo de una familia tan humilde y nos estamos remontando a la recife de los años 25-26, haber conseguido una beca y salir a Madrid, eso era una proeza. Y eso se hizo gracias al tesón de un personaje, que por haber sido un personaje que en épocas pasadas era republicano y de izquierdas y tal, se le condenó al ostracismo, eso es verdad. Como artista destacaría, y además yo viendo toda la documentación que hay, porque él fue alumno de la escuela y después fue profesor de la escuela, destacó siempre en la asignatura que se llamaba modelado y vaciado. Es decir, su faceta como escultor es importantísima, aunque saben que también tiene una faceta de pintor. Nosotros tenemos aquí ahora mismo 11 obras de Pancho Lazo, 5 esculturas y 6 pinturas. Y hay un dato que no te voy a desvelar, pero que hemos descubierto una obra de Pancho Lazo hace poco aquí. Lo que pasa es que no está firmada. Nosotros tenemos obra aquí ahora mismo de Pancho Lazo, está guardada para que con el centenario sacas la luz. Pues es una obra que no sale en todos los catálogos que han hecho de Pancho Lazo, generalmente no está la obra que tenemos nosotros en la escuela. Van desde bustos, de esculturas de niños, y concretamente la obra que hemos descubierto es un busto de una niña, con una carta además que dice que la hizo él y que la donaba a la escuela. Y esa documentación está aquí. Él vivió y tuvo mucho contacto con Alberto Sánchez, que era su maestro, digamos, de donde él tomó referencia, pero no solamente eso. Se movían los círculos artísticos de Madrid y la Escuela de Vallecas, pues perteneció a ese movimiento de la Escuela de Vallecas, y tuvo un contacto, a pesar de la diferencia de edad, con César Manrique. César Manrique tiene escritos sobre sus contactos y sus tertulias que tenía con Pancho Lazo. Consultado varias fuentes. Las propias de la escuela que me han fascinado, porque ha sido una documentación que estaba por ahí metida, y bueno, pues es muy emocionante encontrarte con el decreto de creación de la escuela, con la primera acta de claustro, con la primera acta de alumnos. Por una parte es la documentación de la escuela. Y por supuesto siempre tienes que acudir a fuentes de fuera. He tenido que ir al cabildo, he tenido que ir al ayuntamiento, a mirar actas, a mirar archivos, y documentación escrita también tengo que consultar mucho. La política educativa ya sabemos cómo está, es decir, se inserta en la crisis que tenemos ahora tan grande, con los grandes recortes en educación, negativos, porque ya hablamos hace un momento que un país que no invierta en educación es un país que se va a ir retrasando en la evolución normal. Pero bueno, aparte de eso, los estudios artísticos. Curiosamente, la escuela de arte este año ha crecido en oferta educativa. Es cierto que llevábamos unos años sin crecer, sin invertir y sin ampliar estudios. A través de una negociación que hizo el director con las instancias educativas, resulta que este año ha aumentado en los grupos de bachillerato y ha aumentado en los ciclos formativos. Entonces, en cuanto a la escuela, crece este año. El panorama artístico va inserto en el panorama educativo. Yo creo que lo veo en ese sentido negativo. Yo no creo que la sociedad opine que lo cultural y lo ocio va unido. Yo creo que la sociedad distingue. Lo que pasa es que si algunos políticos lo confunden, pues es parte de ignorancia de los políticos. Pero, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? Primero tenemos que salir de la crisis. Y después, las autoridades educativas y las autoridades políticas, según el interés que pongan en las áreas que quieran ellos avanzar, por donde quieran avanzar, cuando un político tiene mucho interés en avanzar en cultura, invertirá en cultura y se formará la gente. De todas maneras, las islas periféricas, que a mí no me gusta decirles menores, están en desventaja, incluso con la crisis, porque las islas capitalinas sí que tienen ofertas mucho más abundantes en cuanto a cultura, en cuanto a música, en cuanto a cine. Se invierte en festivales de cine, festivales de música, festivales de danza, las islas periféricas, ¿no? Y eso con la crisis va a ser cada vez peor. No se invierte en cultura pensando que no da rentabilidad. Y yo pienso que la cultura, la rentabilidad, es la rentabilidad mayor. Un pueblo culto avanzará, un pueblo inculto nos estancaremos. Se pretende en todo centenario, es durante todo el curso ir haciendo una serie de actividades. Y eso redunda en dar a conocer la función que ha tenido la escuela, tan importante, la única escuela de arte en la isla, pues dar a conocer eso a la sociedad y después celebrar una serie de actos que pueden ser exposiciones, presentación de libros, estar abierto a muchas cosas. De hecho hay una comisión que se está encargando de eso, abierto a muchas ideas. Me he sentido muy feliz en este centro, muy feliz en este centro, que durante 31 años ejercí aquí, es decir, empezar y terminar en un mismo centro, eso es muy raro. Y que me he sentido tan feliz como que yo estoy jubilada y sigo viniendo. Sigo colaborando en lo que se me pida y en lo que yo puedo colaborar. Por ejemplo, estoy dentro de la Comisión del Centenario, sigo reuniéndome con mis compañeros y sobre todo lo que me satisface es poder acceder a los archivos que tanto me gustan. Y entonces en ese sentido yo tengo las llaves de los archivos y vengo cuando quiero y disfruto mucho. Ahora estoy disfrutando de lo que realmente me gusta.